A todas las jeteritas les invitamos a bailar, les invitamos a gozar Porque nosotros estamos hasta las 8 de la mañana Y ni un minuto más Ni un minuto más, ni un minuto menos Ahí vemos lo que hacemos, si es que se porta bien, hasta las 10 Vamos a bailar, eso, viernes, viernes Vamos a bailar, maestro Eso, ahí Vamos a seguir saludando a la Catanita, a la familia Quiranza Hermosito, saluda a los suyos, la familia Ahora, el señor recién casadito dice, hasta las 10 de la mañana verán Escucharán bien, eso, hasta las 10 de la mañana Así que bailarán, gozarán, disfrutarán Ya dijo la palabra por aquí Ok, yo quiero saludar a la gente que está presente Aquí dice, la dueña de la casa, la señora novia Si se porta bien, es hasta las 10 de la mañana Si se porta mal, se vaya nomás a la orquesta, dice Así que quedamos claritos, muy bien Eso, muy bien, muy bien, dueño de la casa Vamos a disfrutar, vamos a bailar Esto viene con galería y sabor para toda la gente linda A la familia Lanchimba, ¿dónde está la familia Lanchimba? Que me levante la manito, familia Lanchimba Ni uno Eso, por ahí está todito, está tomando No, no, está tomando eso Sírvase, sírvase, salud, salud Bueno, muy bien, saludamos a la gente linda de Quito A los señores contratistas, a la señora Zairita Lanchimba, ¿dónde está? Muchas gracias, ¿no? Hasta que, hasta que ustedes aguanten vamos a tocar No se preocupen, el contrato ya está hecho Así es que, muchas gracias a la familia Sánchez Zairita y Elvis, ¿dónde está Elvis? ¿dónde está? No se chumará nomás No se me chumará nomás, está ahí de servicio Y como también les saludamos a la gente linda de Topo Grande ¿dónde está la familia Arbonilla? Sánchez Arbonilla Muchas gracias, hermano Próximamente estaremos por ahí también Edison Edison también Morrocho Milton Keiley Luis y otro Edison de Rulli Aquí estamos los muchachos de la diferencia tropical Y esto suena Edison Así ¡Suébalo! Y eso Fiebolinos, fiebolinos, fiebolinos ¡Suébalo! Para que no bailes, la gente no es al Nicolás Y así chumadito, con esa música, lloro por ella Vamos tomando cerveza, mi longo Takashi Oye, mejor no va, presenciazo para mi hermano Mueve la cintura, mueve la cadera Vamos tomando cerveza, mi amor Y así chumadito, de que el amor Esas cervecitas que me las romperé Fueron las culpables y deslumiré Esas cervecitas que me las romperé Fueron las culpables y deslumiré Esas cervecitas son los testigos de... Que se digan amor ¡A Chacuno! ¡A los mayoneros! 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 ¡Gracias! ¡Hacia el Perú! ¡Ya ganó volvente! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Familio abandonado! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Marcha Muro! ¡Lo bailamos! ¡Lo bailamos! ¡Eso es bonito! ¡Familio Chávez! ¿Dónde están las familias Chávez? ¡Y Marita Chávez! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Y a la gente que está en roto! ¡Hay o no hay! ¡Eso! ¡Ponga! 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 ¡Recuerda que estamos en la noche de vivo y en directo! ¡Un recuerdo más! ¡Con la gente que está en roto! ¡Familio Chávez! ¡Familio Chávez! ¡Aquilio Chávez! ¡Vamos a bailar! ¡Aquilio Chávez! ¡Aquilio Chávez! ¡Familio Chávez! ¡Allá vamos los novios! ¡Vinita! ¡Quimpa! ¡Quinta! ¡Y Tenitán y con la chingla! Acá arriba los novios Acá arriba los brasileños Si, si 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 Música Ay, no ha pasado yo me voy de hoy A ver el cariño yo te dejo ahora Música Hola a todos amigos, próximo sábado estamos en Malamuera Les invitamos a todos amigos, seguidores de la universidad tropical Amiga Maldonado, allá nos vemos ¿Dónde está Hermes? Wilmer, Cristian, Mercedes, Rebeca, Zeyna María Música Amiga Maldonado Sánchez Amiga Jarranqui San Nicolás ¿Dónde está San Nicolás? ¿Dónde está San Nicolás? Vamos, muchas gracias hermano, muchas gracias la diferencia tropical Gracias a ustedes, está aquí, ¿no? Muchas gracias a los contratistas, a los hijos contratistas, a sus hijos Hermes, Wilmer, Cristian, Mercedes, Rebequita, Zayrita y la Marina también ¡Vamos! ¡Viene, viene! ¡A la gente, Sampo Grande! ¡Sampo Alto! Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, y salta, y salta, y salta, salgamos sin parar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!